el lunes. Gracias Eduardo. Anoche se llevó a cabo un evento en donde cientos de artistas locales se reunieron a exponer sus creaciones. Gina Cárdenas estuvo allí y nos habla de dos diseñadoras de modas latinas que acapararon la noche. Se conoce como una organización internacional de artistas la cual busca conectar el talento local e impulsar la carrera de creativos. Y fue en uno de sus desfiles en donde encontramos a dos talentosas diseñadoras latinas. Desde chiquita quise vestirme diferente a la moda y fue el amor al diseño que me llevó a ser diseñadora de moda. Ingrid y Susan llegaron a este país con muchos sueños, metas las cuales se ven plasmadas en los trazos y cortes de sus diseños. Mucha inspiración viene en la arquitectura, mi padre es arquitecto, entonces yo creé alrededor de sus dibujos, de sus diseños. Yo creo que ponga atención de cada ángulo, dependiendo de donde lo pueda observar la gente, que haya un lugar donde hay ese interés. Elegancia y porte que según ellas se inspiran en la figura de la mujer latina. He inspirado a la mujer hispana, a los latinos. Ahorita sí nada más tengo diseños de mujeres, pero en un plan tengo hacer diseños para hombres, niños, para toda la familia. Con telas no muy convencionales, Susan busca añadirle un toque diferente a sus creaciones. La última colección fue hecha de tela para bucear, entonces es una tela que no mucha gente la ve y piensa en diseñar. Fue un poco difícil, pero al final me llena mucho de alegría al ver algo que no es usualmente usado, ser usado. Las prendas de Ingrid se basan en la simplicidad de la línea y la complejidad de la construcción, combinando una variedad de texturas y pesos de tela. Tengo una mezcla como que de sexy, pero a la vez conservador. Entonces como que es algo que la gente se puede poner como para el trabajo, pero al mismo tiempo, diferentes zapatos y listo para salir a bailar. Y así como sus prendas brillan en la pasarela por su glamour, también llevan un mensaje que hace hincapié a la fuerza interior de la mujer. Fuerza que como en ellas, ha demostrado que son dos mujeres muy emprendedoras. En Atlanta, Gina Cárdenas, Noticias Univisión 34. Llegó el momento de conocer la cartelera del cine y lo más actual en los teatros.